el siguiente animal raro, es un mamífero que pisa las antiguas tierras de lo que era la urs y aparte de su apariencia, también ha sufrido uno de los mayores misterios médicos veterinarios, del cual mermo tanto su población que de por si su escasa demografía, lo colocó en un peligro mayor de extinción del que se encontraba, ese mamífero es el antílope saiga. este artiodáctilo es endémico de asia central, localizado en pequeñas zonas del desierto del gobi, en kazajistán, golia y kalmukia en rusia, donde recorren los pastizales, el desierto y las zonas montañosas con nieve de estos lugares, terrenos que se caracterizan por carecer de barrancos, colinas altas y escasez de árboles, donde solo hay césped escaso creciendo, tiene características caprinas y de los antilópinos, pero es el único exponente vivo de la familia saiga, esto se concluyó por estudios filogenéticos, donde sus ancestros llegaron a recorrer hasta los territorios de inglaterra y francia, hasta canada, pasando por alaska y rusia, pero por el efecto cuello de botella este rumiante es actualmente el único en su familia. este bovino mide de 75 a 80 centímetros de altura, pesando hasta 45 kilogramos, siendo más pequeños la subespecie mongola, presentando una coloración rara de tonalidad ámbar, con un pelaje semi-transparente cuando se observa de cerca, donde la parte inferior del cuello es de color más pálido. al ser un artiodáctilo presenta 4 dedos, 2 al frente de las extremidades y 2 en dirección opuesta, donde cuenta con glándulas en las pezuñas, los machos presentan unos cuernos extremadamente largos, de hasta 60 centímetros, compuesto hasta de 20 anillos, siendo la forma más sencilla de sexarlos, debido a que las hembras no presentan tal osamenta y cuenta con una pequeña cola. su apariencia resalta por la región nasal, ocupando gran parte de la cabeza por una nariz larga, con una joroba inmóvil que le llega a sobrepasar su labio inferior, algo que recuerda a la trompa del elefante o del tapir, que le ayuda a calentar el aire sobre todo en climas fríos, cuando respira, cuando corre desciende la cabeza casi hasta tocar el piso y la morfología nasal impide que el polvo o la arena entre en su nariz, sobre todo cuando ocurre una tormenta de arena, que normalmente sucede en el verano. son animales que realizan grandes migraciones, que recorren hasta 320 kilómetros a principios de la primavera, en grupos de 50 a 100, en búsqueda de nuevos pastizales, donde los machos van por delante abriendo paso a la gran manada, seguidos por las hembras, que se van reuniendo gradualmente en gigantescas manadas que llegan a contar miles de individuos, que se van dividiendo en territorios en grupos de 30 a 40. los machos competirán entre sí para atraer un grupo de hembras, siendo una especie polígama, que se reproduce con 5 a 10 hembras al año en la época de cría, que empieza en las semanas finales del mes de noviembre y terminando en los últimos días de diciembre, donde el macho es muy protector de su harem y no es raro que un macho mate a otros en las peleas. la hembra tiene una gestación de 5 meses, donde el macho dejará de comer con el fin de proteger a sus hembras, sobreviviendo de las reservas que haya acumulado anteriormente, lo que ocasiona una alta mortalidad del 80 a 90% de las defunciones en la época de los machos adultos desde la gestación hasta la finalización de la lactancia. tal vez por este motivo evolutivamente han formado no solo a esta especie sino otras, una relación de poliginia, para que un macho pueda aportar el mayor número de descendientes con su adn, a costa de su sacrificio que ocasiona el mantener a su descendencia a salvo, mientras que las hembras cumplen una función muy grande para mantener una población alta de ellas, siendo más importantes que la vida del macho, pero esto es especulación mía, solamente quería dejar esta hipótesis en tu mente para que la analices. cuando el parto llega, 2 tercios de ellos serán de gemelos, donde las hembras se reúnen para dar a luz y protegerse entre ellas. los jóvenes se alimentan exclusivamente de leche hasta los 4 a 8 días de edad, donde comenzaran a pastorear, pero lactando hasta los 4 meses de edad. en cautiverio se ha observado que una hembra llega a amamantar a una cría que no descendió de ella, cosa que no se ha podido observar en vida silvestre. ocasionalmente van migrando gradualmente para escapar de las nevadas, que se llegan a cobrar la vida de muchas crías y mientras los depredadores como los zorros y las águilas pueden causar hasta un 10% de la mortalidad en ellas. a los 8 meses mientras regresan a un lugar con mejores condiciones, las hembras entran a la madurez sexual, para pertenecer a un grupo de un macho con varias hembras, mientras que el sexo masculino madura dura a los 20 meses, durante el día pastorean y en la noche escarban una pequeña depresión en la tierra que les sirve para dormir. el promedio de vida en estado silvestre llega hasta los 10 años, donde los adultos se tienen que proteger de las manadas de lobos, mientras que cautiverio llegan hasta los 12 años, donde en la actualidad el zoológico de moscú y azcania nova tienen el privilegio de tener estos especímenes en sus recintos y llegan a criar con éxito. esta especie está en peligro crítico de extinción, con una población que se calcula en 50 mil individuos, que se ha visto mermada desde la disolución de la unión soviética, que protegía a este animal de la cacería ilegal, donde la población rural busca un ingreso al cazarlos por su piel y sus cuernos que se utilizan como remedio en china para la fiebre, que puede alcanzar cada uno hasta 4600 dólares, dependiendo el tamaño. las barreras físicas impiden el paso cuando migran, pasando hasta por 5 países, donde su correr se ve interrumpido por trincheras, sitios mineros, tuberías y sobre todo vallas de alambre, para separar el territorio de un país con otro, con el que tienen conflictos, estos se quedan atrapados y mueren de hambre. para combatir la caza ilegal se puede implementar la utilización de los machos que mueren mientras cuidan a sus hembras, permitiendo la venta de sus cuernos y su piel, donde se puede demostrar que su muerte fue natural, realizando una necrosis, paropsia del cadáver, donde los pobladores obtendrán un ingreso y con ello se combate el mercado negro, o buscar la forma de que se llegue a criar en cautiverio para poder restablecer su población y algunos se utilicen para dicho fin. esta especie fue ápice de uno de los más grandes misterios médicos y una de las más grandes de funciones masivas de una especie, que en el periodo del 2014 al 2015, cientos de miles de saiga comenzaron a caer muertos, yezmando casi en su totalidad la población que habitaba en el desierto de Bepat Dala en kazajistán, apodado en su idioma el desierto del hambre, donde se cobro alrededor de 200 mil individuos, poniendo en un riesgo masivo ya su preocupante estatus de extinción. al principio se desconocían las causas, pero un análisis más profundo en las necropsias, sallo un agente causal, la pasterella multosida, que se piensa se contagiaron al comer pastos con dicha bacteria que fue diseminada por las lluvias y que dio como lugar una septicemia y hemorragias que se cobro tantos especímenes. como medio de prevención se está obrando por vacunar a la mayoría de los especímenes contra la enfermedad para que esta no ocasionen una extinción de la especie. un mamífero singular que se desaparece por condiciones fuera de nuestras manos y las condiciones que nos confiere solo han acelerado su temible destino, que ha acelerado sus condiciones precarias, que esperemos los esfuerzos den sus frutos y puedan corregir la fatalidad de esta especie. eso es el antilupo de saiga. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los avisos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.